Y entonces sí que nos gustaría por lo menos el poder aportar lo que hubiéramos sido capaces de hacer a nuestro Parlamento, sí que en el plazo de un año. Primero intentar reflexionar todo sobre el modelo de montaña que queremos, segundo poder abordar en qué consistirían los contenidos de la ley de la montaña y ya veremos a ver, porque esto lo tenemos que diseñar, si paralelamente con comisiones en plenario poder entrar a debatir conflictos concretos que en este momento están encima de la mesa.